Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Victor Carabéu y regresamos de nuevo con este segundo video de Carabéu's Reactions. Avengers hecho Ultron de Hammer Left, la competición que están haciendo para levantar el martillo pesado con más de 20 toneladas. Pero vamos, veamos qué es lo que está pasando. ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¡Hasta el pelo se va a salir! ¿Cómo estás haciendo? Por favor, comenta por todos modos. Sí, 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 el papi chulo. Como que se voltea un poquito este... ¿En serio? ¿En serio? Sí, claro. Voy a re-instituir Prima Nocta. Perfecto. ¡Oh, Dios! ¡Ah, usted está pesado! ¿Estás en mi equipo? Solo representar, pull. ¡Bien, vamos! Vamos a ver. ¡No se lo mueve! He moved it Nothing And Estaba bueno Bueno, deja tu comentario abajo Y dino si te gustó Si tú te levantarías ¿Quién tú crees que levantaría ese martillo? Who do you think he will lift that hammer? Do you think Superman will do it? ¿Tú crees que Superman lo haría? Yo creo que sí De a tu comentario abajo y suscríbete para más videos Y nos vemos dentro de un rato Carabellos Reactions ¡Suscríbete al canal!